la gente día 115 y mi madre ni cuánto día van cantando campero en clasificatoria br y aquí tenemos un brother que cayó y el brother se quedó ahí arriba brother baja para abajo baja para abajo loco que quedó allá arriba ven me quedo por aquí como si se me fue el internet un ratico y el ruido de trabajador viene perdón de mí pero yo la cabeza es muy sin sana pero viene bajando por aquí de una vez yo lo voy a esperar lo voy a desmaterial no 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 viene con una cosa no 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 me mató el libro pero yo tengo otra vida tengo dos vidas no como un gato que tiene que tiene siete vidas porque tengo dos vidas aquí vamos por el brother que piensa que él cree él cree que no voy por él te voy a matar todo se puede ser loco pero era muy difícil aquí tenemos el carrera que va no sé por dónde va el carrera por lo tengo y abajo lo que voy por ti te ocurre un poco lo que se llama cabeza ahora mismo hoy por tigre aquí te juro por el caco dos tramos de navegando la mujer tenemos aquí abajo el roger por ser no me ha visto por si me se pareció por lo que quizá nadie tenemos el repetivo de moto casi ya a respetar manco y aquí tenemos escucho para el temblor de aquí adelante por lo que es un objeto de que dice que 70 no queremos no sirve crack vamos a te crees lo que rompe el caco está para que repetir la mente un por de aquí atrás pero yo hay por este que tener mío como una casiña porque insana ron y te enviamos vivir tenemos otro crack aquí adelante que como rompe el caco ahora y que bojo diario no lo que está que está el mono se está a vivir no por otra tenemos un crack este rápido como eres madre a casi ya tenemos con el caray pero aquí tenemos un crack y escuchamos un carro que viene para acá y también no debíamos para cada uno y si vos como para que atrás ahora que no me den y me rompieron la espalda y me dejaron como a 30 de vida pero tenemos que su propio de king y el problema enruqueando por este tiempo si es guapo de sí rambo tomó y le quitamos un poco de vida tenemos una granada quita rara venga tengo que como una funda negra y ahí le quitamos como sin debida y también todo el mundo a casa aquí vamos a tener un crack que se queda como parado se le fue un teleno se que habrá pasado está muerto que es lo importante tranquilo loco tranquilo gran que está tirando un escalón ahí y tengo un mercado por entrometido porque tú no te puedo meter lo que no te importa loco porque tomó tomó aquí tomó tomó no ando modo hacker con el car que aquí también no vamos la kill hay que entrar un íntima un murillo muy crey que tenemos otra gente adivinen cuando que yo tengo tengo yo tengo por de que el fea y lo harán cosa que ve la falsidad que hay matamos otro crack ya no pero el escándalo que no lo harán pero aquí tenemos el último crack a super casco ven que te puede ganar a broder y vamos a todo con piña no a casa bulla no loco pero qué bendito bulla gente adivinen cuánto que yo tengo adivinen mamá cuando que yo tengo vamos a ver esta primera media del día yo no he jugado nada tenía pideas sin lugar y vamos a ver cuántos puntos no tuvieron 59 puntos y 12 kills no loco soy demasiado bueno en esta vaina